¡Hola! ¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Canadá 2019 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el alemán de Ferrari, Sebastián Fettel, cruzó en primera posición la meta, pero bueno, perdió la carrera a raíz de una sanción de tiempo, que bueno, y él se hizo pataleta y no fue al podio y bueno, fue muy polémica la sanción que se le dio a Fettel y bueno, pero finalmente el primer lugar fue para el inglés de Mercedes Lewis Hamilton y para el alemán de Ferrari su puesto final fue el segundo y el tercer lugar fue para el monegasco de Ferrari Charles Leclerc y bueno, fue muy polémica la sanción que se le impuso a Fettel debido a que la sanción de 5 segundos fue cuando se salió de la pista cruzando el pasto y posteriormente volvió de forma insegura y casi choca con Hamilton y bueno, así fue este Gran Premio de Canadá tuvo mucha polémica este Gran Premio de Canadá con respecto a la carrera y bueno, la próxima carrera será el 23 de junio en Francia en el circuito Paul Ricard y bueno, y justo ese mismo fin de semana en la Fórmula E, la penúltima carrera de la Fórmula E que se va a correr en Suiza y bueno, espero que Fettel pueda ganar de verdad la próxima carrera en el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao